En ese momento, para los demás, yo era una mujer exitosa y bella, pero la realidad era que estaba yendo cuatro veces a las semanas a psicoanálisis, y hacia afuera silenciaba todos mis traumas. Como en ese tiempo no se hablaba de salud mental, prefería mantener mis sesiones terapéuticas en secreto, lo que me dejó muy sola, y con la sensación de que nadie lo entendería sin tratarme de loca. A pesar del día de cruces internos que llevaba, se prendía la luz roja de la cámara y yo seguía reaccionando como si recuperara el alma. Eso nadie lo supo. A las mujeres bellas y exitosas no se les permite esa fragilidad. En una cultura de la apariencia, lo que no se ve no se condice con lo que es. Haber sido parte de eso, cargar con tantos secretos, fue muy agotador. Hoy si uno tiene pantalla y es abusada, lo puede decir, y eso te enaltece. Antes había que callarlo, y si no lo callabas, eras cuestionada. Era la época de la dictadura, además, cuando se cometían los peores abusos legitimados por los agentes del Estado. Esto está más o menos en la mitad del Abuso no es un espectáculo crónica personal de la actriz, conductora de radio y televisión, e ídola personal, Katherine Salosny. Yo le decía a Katy que, por supuesto, soy de la generación que se inspiró en ella como comunicadora, cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, y ella generosamente fue anfitrónica de FEMCINE por más de una década. Para mí era un tremendo, tremendo honor. Y si ya con todo eso yo la admiraba mucho, después de leer su libro, El Abuso no es un espectáculo, mi admiración solamente crece por su valentía, por su generosidad también en compartir todo esto. Así que, Katy, muchas gracias por este tiempo y bienvenida a Radio Universidad de Chile. Ay, que eres amorosa, Antonella. Tú sabes, todo el cariño que te tengo, por cierto, participar en FEMCINE para mí fue un regalo, una oportunidad única porque tiene que ver con las mujeres. Este libro tiene que ver con las mujeres, ¿ya? Si bien está cruzado por la temática del abuso, es la voz de las mujeres, ¿ya? Porque abusos hay en todas partes, con los hombres también, sin duda, pero la dimensión que tiene el abuso en la mujer es mucho más compleja, más amplia, más ancestral, cultural, en fin, tantos adjetivos que tenemos para definirlo. Y somos una tribu y una comunidad, finalmente, que está gritando para que ya no más. A mí, no sé, me mueve mucho, me moviliza. Es un libro político, siento, Antonella. Gracias, gracias por la invitación a tu radio. Bueno, sin duda que es un libro político porque, bueno, como dicen las feministas de la segunda y tercera ola, lo personal es político, pero también es un libro que a mí me parece súper, súper expuesto. Y a uno se le olvida, ¿no? Cuando te vemos hoy día o cuando tenemos a ver la memoria de los extra jóvenes quienes crecimos con él, era como, tú eras tan joven cuando partiste. O sea, tú saliste del colegio y entraste a la publicidad y a la televisión. Y aquí tú nos cuentas también de tu situación familiar, que fue noticiosa en su momento, y cómo eso te dejó en una situación de mucha vulnerabilidad frente a estos poderes con los que está enfrentada. Pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención del libro, Katy, es que no solamente te detienes en la crónica familiar, que es muy densa en sí misma y muy importante detenerse ahí, sino en todo lo que sucedió en la televisión y todas las distintas formas de acoso y abuso que tú como mujer joven y luego como mujer adulta has tenido que seguir sosteniendo al entrar en un lugar tan hostil como es la televisión. ¿Por qué te pareció importante hablar del abuso en estos distintos niveles? Mira, en primer lugar, este es un libro, Antonella, que lo tengo en mi cabeza hace muchos años, ya, proceso psicoanalítico, en fin. Pero a mí se me empieza a materializar cuando aparece el movimiento Me Too, ¿ya? Del Me Too pasamos al estallido social y todo lo que surge ahí con las féminas, con este movimiento feminista, ciudadano, social, político, tan poderoso que surge. Y al mismo tiempo las tesis, que a mí las tesis me pareció fantástico porque más encima cruzaron fronteras. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? O sea, esta comunidad de mujeres, de féminas, nos empezamos a tomar de la mano y todas, sí, a mí también me pasó. Yo me acuerdo de las tesis, las performance que hicieron frente al Estado Nacional, las senior, ¿no? Performance senior. Y que había mujeres de entre 50 y hasta 80 años que decían, sí, a mí también, entonces lo que a mí me pasó es real, dame tu mano. Es como esa comunidad, esa cosa tribal que fue tomando, hasta ahora se me paran los pelos, que fue tomando tanta fuerza. Yo dije, al fin Chile despierta con este tema. Voy, voy con este proyecto, este es el momento. Y ahí, bueno, me acercó a Catalonia y me apoyan esta obra junto a Gabriela García. Una tremenda periodista, investigadora, recopiladora, fantástica, que me ayudó, por cierto, a escribirlo. Porque el libro yo lo tenía en mi cabeza y le decía, comadre, ¿cómo lo llevo al papel? No sé cómo. Esa es la génesis de esto. Y sí, es un libro de luces y de sombras. Por eso elegí esta foto, que es un momento muy personal, muy íntimo, en una época mía. Sin duda que no soy yo, porque estoy muy joven. Sino que está aquí, la de hoy. Pero las luces, las luces de la televisión que a mí me fascinaban, que fue una tabla de salvación también. Mira la dicotomía. Las luces de la televisión, un oficio del que yo me enamoré, el que yo abracé, donde ejercí un rol social, donde salió lo más lúdico de mí. Se prendían las luces y yo podía tener crisis de pánico, pero era feliz haciendo este. Es mi profesión, además de actriz. Entonces, pero con muchas sombras, porque nosotras las mujeres en televisión, digo las mujeres y estoy absolutamente segura que es así, tenemos fecha de caducidad desde los 25 en adelante. Está en nuestro inconsciente y en nuestro consciente. Por lo tanto, aprovechemos lo que tenemos ahora y ejerzamos lo que sabemos hacer y lo que queremos y nos gusta y amamos. con todos los bemoles que eso significa. Entonces, ser mujer no es fácil, Antonella. Este es un medio mucho más expuesto a la televisión, pero está en cualquier parte. En cualquier parte está la falta de equidad entre mujeres y hombres e insertas en una sociedad como la nuestra también. Es complejo. Es muy complejo, pero sabes que una de las cosas que lo hace más complejo y de las que tú refieres en el libro también tiene que ver con esto que se ha denominado el gaslighting, ¿no? Que en nuestro mundo sería conloquear a las mujeres, ¿no? Y eso parte muy tempranamente y tú lo dices, de hecho. Cuando tú tratas de enfrentar a tu papá y tener una conversación honesta con él, la subreacción de él es, tú estás loca. Y eso es algo que las mujeres que han sido abusadas, las niñas también que han sido abusadas, han escuchado una y otra vez, eso te lo inventaste, eso no es tan así, eso no fue. Y lo que tú dices que pasa con las tesis es ese momento de decir, parece que yo no estaba loca. Esto sí pasó, ¿no? Y también yo siento que es lo que pasa con tu libro, porque estoy segura que muchas mujeres en distintos ámbitos al leer algunas situaciones que tú aquí relatas, tanto en lo personal como en lo profesional, dicen, qué fuerte que al leer a la Cate y Salón, ni a ella que está por allá, que no la admira, que no sé qué, puedo decir, oh, y eso que a mí me pasó es real. Es lo mismo. Y hay una validación de la experiencia que es tan fundamental para poder detener el abuso, primero desde una misma, ¿no? Cuéntanos respecto a esa experiencia y un poco a lo que has recibido de vuelta desde el momento que tú empezaste a compartir estas cosas. Ay, ha sido muy bonito, poderoso, triste a ratos, porque sigue sucediendo, porque en los lugares donde he estado, desde que lancé el libro allá en el FASA, en el FAS, perdón, claro. En la Feria de Autores. En la Feria de Autores de Santiago, ahí en el Centro Cultural de Las Condes. Después estuve en Ñuñoa, en la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Ñuñoa. Estuve acá en Algarro y también en el lanzamiento de mi libro. Pero, Antonella, y firmando, ¿no? La fila de mujeres fue impresionante. Ha sido impresionante. Han querido estar ahí, han querido comunicarme aunque sean cinco minutos o tres minutos o veinte segundos con una mirada llorosa. A mí también. A mí también, a mí también, a mí también. Ha sido tan bonito, tan potente. Y dije, bueno, este, o sea, valió la pena. Valió la pena hacerlo. Y eso ha sido fuerte porque al mismo tiempo sigue sucediendo, ¿no? Cuando tú dices detener el abuso. ¿Cómo se detiene el abuso? Verbalizando esta temática. Tomándonos de las manos, diciendo que si eres víctima de abuso, tú tienes tu propio tiempo, pero también tienes compañeras o compañeros que te pueden escuchar y acompañar. Porque ser víctima de abuso es primero construir una memoria fragmentada porque hay mucha confusión, porque hay mucha duda, porque hay mucha culpa, la dimensión de la culpa. Y no solo porque fuiste abusada, sino que la dimensión de la culpa con la que cargamos ancestralmente las mujeres en tantos sentidos es muy brutal y muy violento. Lo que nosotras hemos vivido en las eras que sean, ¿no? Creo que las nuevas generaciones tienen más ventaja porque hemos ido abriendo puertas de alguna forma. Pero ha sido muy violento, muy brutal. Es una dimensión que a los hombres les cuesta entender, ¿no? Al masculino le cuesta entender. Sin duda que pueden empatizar, pero entender en la profundidad y la complejidad en que nosotras hemos transitado, así, con la herencia detrás, la herencia detrás, es muy fuerte. Hace ya poco más de 70 años que recién empezamos a votar. O sea, partamos por ahí y tantas otras cosas. Solo nosotras sabemos el significado que eso tiene y la dimensión que eso tiene. Desde ahí está este relato y esta crónica. Comenzamos con la actriz, conductora de radio y televisión y autora de este libro, El Abuso no es un espectáculo, crónica personal, Katherine Salozny. Ahora, Kathy, tú decías algo que me parece que es súper importante. Nosotras sabemos. Aunque no nos haya pasado directamente, siempre conocemos. O sea, los datos son una de cada tres mujeres ha sido abusada de algún nivel. Todas las mujeres vivimos las consecuencias de vivir en una sociedad machista y patriarcal. Pero a mí me parece, me parecería tan valioso que tu libro leyera nombres. Y fue. Y porque ahí también, yo de verdad creo, y siempre lo hablo con mis alumnas cuando en mis cursos sobre, y en mis talleres sobre género y representación, de que hay un tema con la representación. Hay un tema de que los hombres no se imaginan porque estas historias no han sido invisibilizadas hasta ahora. Y muchos de ellos están muy disponibles para entender si uno les muestra. Pero para ese ejercicio de mostrar, primero hay un ejercicio de exposición. Y ahí quería preguntarle también por ese trabajo, porque tú te muestras acá absolutamente desnuda, con luces y sombras, con tus errores también, y eras brutalmente honesta, contigo y con nosotros, tus lectores y lectoras. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Sí, mira, creo que si no era de esa manera, no era. Tenía que ser así. O sea, si lo vas a contar, tienes que contarlo desde donde nace, visceralmente. Y esa fue una decisión que fuimos tomando con Gabriela. Mira, yo si no me hubiese hecho psicoanálisis no habría podido escribir este libro, porque volví a revisitar mi historia con toda la investigación que además hizo la Gabriela. Porque con esto de que hablo de la memoria fragmentada, de que somos selectivos quienes hemos sido víctimas de abuso, a mí tenía baches de fechas, me cambiaba de épocas, me iba para allá, me iba para acá. La Gabriela me trae material, me trae un nuevo material de mi padre. Chuta, ¿en qué estaba yo entonces? Y yo lo que veía, lo enganchaba, bueno, el relato está ahí. Me empiezo a sorprender de tantas cosas que estaban sucediendo, por ejemplo, cuando yo vivía con mi padre y que no tenía idea. Y cuando aparece el monstruo en mi vida, ¿no? Entonces, sí, pero tenía que ser de esta manera. Yo, para mí era importante el relato honesto, como lo fuimos armando con Gabriela, que nos juntábamos y ella iba grabando mis testimonios. Nos juntamos presencialmente entre medio de la pandemia. Antes de la pandemia y ya durante la pandemia, igual nos juntábamos, pedíamos los permisos y yo decía, no, lo hagamos por Zoom, por favor, veámonos. Y nos veíamos. Y ella me grababa y me decía, es que, Katy, mira, pasó esto, descubrí esto. Mentira, le digo yo, entonces déjame pensar de nuevo. Fue un proceso, fue doloroso. Fue, sí, no fue fácil, fue duro, pero, pero con muchos momentos también de harta luz. como la vida misma, la vida es de luces y de sombras, Antonella. Y este libro es esperanzador, finalmente, siento yo. Porque yo no hubiese querido tener otra historia que la que tuve. Eso es lo que más me deja conforme. O sea, revisitar y decir, y si esto no hubiera, y si es, no, ya fue, es, tiene su lugar, está en ese espacio de tu historia, y es porque fue, por esta razón, por este motivo, ya está, necesario, incluso, ¿no? Las rabias, los odios, las separaciones, pero, hay que salir del túnel y volver a la luz. Ahora, también es una crónica personal y una crónica de época, pienso yo, porque cuando tú dices, por ejemplo, en el libro que, como tu carrera ha sido cuestionada por tus decisiones o por tu transitar, porque tú eres súper honesta, decirle, yo no decidí no ser madre, fue algo que pasó, finalmente, ¿no? Pero ese cuestionamiento se sospecha de manera consistente sobre tu vida para tu desempeño profesional, y tú das el ejemplo de Ofra Winfrey, y yo pensaba en Cristiana Manpur, por ejemplo, que es como mi heroína periodística, cuando sea grande una quiere ser como Cristiana Manpur, y uno dice, qué heavy, que en Chile no hay mujeres de más de 60 años en la televisión hoy día, no hay, no hay, nadie, no existe, ¿no? Y cómo tenemos una deuda tan gigante a ese respecto porque en términos de contenido hemos ido perdiendo interés, básicamente, a propósito de la pérdida de referencias, ¿no? Y a mí me parece que es muy poderosa la lucidez con que tú das cuenta de eso a partir de tu testimonio, diciendo, este no es un problema que tiene que ver conmigo, no es que a mí, Katy y Salud ni me trataron mal, sino como, es así como funciona esta máquina. Bueno, eso tiene que ver con la industria, y te pongo otro ejemplo que es Ofra Winfrey, que es mujer de televisión, Ofra Winfrey es negra, soltera, nunca tuvo hijos y nadie le pregunta, y tampoco es periodista, víctima de abuso también, tiene una historia heavy, además, la historia de quienes son de raza negra, ¿no? como es brutal, y ahí está, brillando, en una profesión que a ella le fascina, sin embargo, acá, en la que es muy buena, la dejan ser, nadie se mete en su vida, pero no es el caso acá en Chile, a ver, te lo voy a resumir, te voy a hacer una síntesis de qué es lo que significa esto de lo que estamos hablando. En Chile, Chile es un país tremendamente y profundamente conservador, ¿cómo ha instalado a la mujer en la televisión? flaca, joven, sin arrugas, sin canas, con pechos turgentes, ojalá, ponte pechuga, me dijeron alguna vez, ¿no? Cosa que yo no hice, eso tuvo un costo, en fin, es muy violento, y claro, una mujer sola, una mujer sin hijos, y que no está casada, y que empieza, y que va cumpliendo años, por eso yo te hablaba de la fecha de caducidad, que uno lo lleva, lo lleva permanentemente, está, está ahí, ah, bueno, mientras dure, porque yo amo mi profesión, mi oficio, y todo eso, mientras dure, lo aprovecho, lo aprovecho, pero sabemos que tenemos esta condena, de que en algún minuto, tú vas a salir por una más joven, o te van a poner a alguien más joven para rejuvenecerse, a ti en pantalla, cosas brutales como esas, son las que uno ha escuchado, entonces, ¿dónde está la diversidad de las mujeres? Porque los hombres pueden envejecer, ponerse gordos, pelados, con canas, da lo mismo, fantástico por ellos, pero las mujeres no, no, pero tú das el ejemplo, es tan, sí, das el ejemplo de Zapo Livingston, o sea, das el ejemplo de Ofra Winfrey en el libro, y también de Zapo Livingston, dice, para nosotras es imposible, pero además ahí aparece otra cosa, que yo sabes que con todo lo que me he dedicado a estudiar este tema, no había pensado, Katy, tú lo pones en el libro, especialmente en el espacio de los matinales, ¿no? y de los programas de entretención que tiene que ver también con los auspiciadores, y que como lo que se busca sostener ahí es un tipo femenino que venda ese tipo de productos particularmente, porque tiene que ver con un mercado, un mercado que sostiene una imagen de lo femenino que es absolutamente conservadora y que es absolutamente limitante, pero esa conexión mercado patriarcado a veces la perdemos de vista. Qué increíble lo que acabas de decir, porque di una entrevista hace muy poquito para la revista Ya, y hablé yo de eso, de lo que tú estás mencionando, que es muy cierto, sí, es muy perverso el negocio, es un negocio al final, entonces cómo instalamos a la mujer, ¿no? para, ya, entonces, claro, y ahí el avisador tiene que poner las lucas, ya, pero yo quiero, en fin, a esa mujer intachable, a esa dueña de casa, ¿no? Cosa que ha ido cambiando un poco, pero no sé si tanto. Es que el mercado parece que no se ha dado cuenta de que, de que, de que las familias cambiaron, o sea, siguen vendiéndole productos de limpieza a las mujeres, como si no hubiera una... Se diversificaron, se diversificaron, porque hoy la ciudadanía está más empoderada, y cada uno es capaz de elegir con libertad, cómo es la manera que quiere vivir su vida, con la diversidad sexual que tenemos. A ver, ¿cuántas víctimas hay en el camino, sin que hayan podido hacerlo? ¿Cuántas mujeres se casaron por el deber ser? ¿Cuántas mujeres tuvieron hijos sin querer tenerlos? ¿Cuánto de eso hay una proyección, de lo no resuelto, en esos hijos, hijas? Entonces, ¿cómo vamos construyendo una sociedad que se multiplica con el mismo patrón? ¿No? Bueno, en fin. Bueno, es verdad para hablar muchísimo, yo de verdad les muy recomiendo el libro El Abuso no es un espectáculo, crónica personal de Katy Salón, y yo lo leía en dos sentadas, además es un libro muy intenso. Que se lee fácil. Sí, que es muy accesible, además con el que es muy fácil reconocerse desde distintos lados, ¿no? Y para cerrar, Katy, quería preguntarte, tú dices acá en el libro que este fue un proyecto personal, que en general las cosas que tú has hecho en tu vida las has hecho porque otro te ha invitado, porque otro la ha llevado, pero esto era tuyo. Ahora que está afuera, que lo estamos leyendo, ¿qué sientes que pasó aquí? A mí lo que me ha pasado, lo que te decía antes, es que sí, este libro es como el comienzo de una nueva forma de relacionarme con otro estilo de vida. Eso es lo que me ha pasado personalmente al venirme acá a Algarrobo, a Tunquén, bueno, mi espacio está entre Tunquén y Algarrobo, mi mamá, que tiene 84, mi hermana, algo, aprendí algo nuevo de la pandemia, me dio una oportunidad la pandemia, con todo lo que se me cayó, con toda la miseria que uno vivió, con todos los miedos, con lidiar con la muerte, y este libro ahí escribiéndose al mismo tiempo, y yo espero que también sea una oportunidad para tantas y tantos. Hombres han ido mucho a conversar conmigo, también, no tan masivamente como mujeres, pero hombres conscientes y entendiendo la historia de sus propias mujeres, hijas, madres, abuelas, esposas, parejas, ha sido súper potente eso también. Entonces, nada, yo siento que objetivo cumplido, y mi obra, que la quiero tanto, es un legado, es un legado, Antonella, por eso lo hice, y porque sentí que era necesario hacerlo. Absolutamente, es necesario, es un regalo, yo lo tengo ahí toda marcada, cosas que me parecieron interesantes para pensar, para compartir, es un, una súper buena invitación a reflexionar de lo que hemos sido, a partir de una historia personal, pero algo que tiene que ver con qué es lo que nosotros posibilitamos como sociedad y cuáles son nuestras deudas. Katy Salovni, un tremendo honor entrevistarte, ni te lo explico, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Linda, feliz de estar contigo en la radio, Antonella, sabes todo lo que te quiero, por esa oportunidad que tuve estar más de una década conduciendo el FEMCINE, que es otro valor que tenemos en términos culturales y que ahí hay un material maravilloso, de esto mismo que estamos hablando. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, dejamos ir a Katy, la despedimos, también despedimos este programa de día viernes, nosotros regresamos mañana a hacer cuestión de gustos, a las ocho vamos a estar conversando con la escritora Daniela Vivian y a las nueve tenemos La República de las Letras donde vamos a estar leyendo al talentoso señor Ripley de Patricia Highsmith, Mujeres Poderosas, continúan acá en Radio Universidad de Chile, nosotros volvemos el lunes, que estén muy bien, chao.